Muchas gracias. La reactivación de la entrega del documento de identificación, el nuevo documento de identificación se está realizando en todo el departamento de Atlántida. Por el momento, sin ningún contratiempo, nos dice Sandra Pérez, coordinadora del proyecto Identificate en la zona atlántica. Gracias Ramón. Sí, desde el día de ayer estamos ya trabajando en la entrega de la DNI para los ciudadanos. Queremos decirle que ayer fue un día muy productivo, hicimos buen trabajo, se entregó buena cantidad de DNI. Como ve usted aquí en los bajos del Palacio Municipal, pues ya también estamos desarrollando esa labor como en otras áreas comerciales de la CEIBA. Ahora, ¿cuánto es el número de tarjetas que se van a entregar en todo el departamento? 134 mil y fracción. Ahora, para mañana, domingo, se ha anunciado que no habrá energía eléctrica en toda la zona atlántica. ¿Cómo van a realizar ese trabajo de entrega mañana y en qué sectores? Bueno, en la CEIBA queda este equipo de trabajo, va a quedar en la Escuela Policarpo Paz García de la Colonia Melgar. Tenemos paneles solares, vamos a cargar todo el equipo y se va a trabajar sin ningún problema por esa parte. El resto del equipo van para, uno va para Porvenir, el otro a La Masica y el otro a San Francisco. Entonces, avisamos a toda la ciudadanía de esos sectores que se organizen, que mañana estaremos entregando en los municipios. Pero se dice que solamente por cita se está entregando, ¿es cierto esto? Las citas son los sábados. Los sábados. Ya mañana, normalmente, la gente, por orden de llegada, va a ser atendido en los centros donde toquen los municipios y aquí en la Escuela Policarpo. ¿Qué le recomendamos a la población al momento de ir a reclamar su tarjeta? Bueno, lo primero decirle a la población que guardemos las medidas de bioseguridad, Ramón, porque todavía el COVID está en todas las ciudades. Y que vayan con su mascarilla, que no armemos el desorden de otras ocasiones, que lo hagamos en forma ordenada y que todos van a tener su DNI. ¿Se le va a dar preferencia a los adultos mayores? Claro, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con retos especiales, tienen preferencia para la entrega de la DNI. Bien, muchas gracias, doña Sandra Pérez, que es la coordinadora del proyecto Identifícate en el departamento de Atlántida. En cámara, José Contreras, informando Ramón Maldonado. Muy buenas. Último momento.